Me gusta ser una zorra, 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 eh oh ah Bienvenidas al Tornillo, el microesfacio feminista de la tuerca. Hoy vamos a hablar de... Gallardón y los invasores de cuerpos Según la RAE, invadir es irrumpir, entrar por la fuerza, ocupar anormal o irregularmente, entrar injustificadamente en funciones ajenas y también apoderarse de alguien, penetrar y multiplicarse en un órgano. Y eso es lo que son Gallardón y todo el gobierno del PP y su Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Embarazada Invasores de cuerpos Escuchen, escuchen, todos ustedes están en peligro, no lo entienden, les persiguen, nos persiguen a todos a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a todos, ya están aquí, usted será el primero y usted el siguiente Y eso es lo que van a hacer, entrar por la fuerza, ocupar anormalmente, apoderarse, penetrar y multiplicarse en nuestros cuerpos El viernes 27 de junio, mientras tú estés pensando en las vacaciones, el Consejo de Ministros va a aprobar la reforma de la ley del aborto Eso significa que solo vas a poder abortar en dos supuestos En el caso de que puedas demostrar que tu vida está en peligro y en el caso de que puedas demostrar que te han violado Con esta ley, el 90% de los abortos que se practicaron en 2012 serían ilegales Y es que las mujeres abortamos porque nos sale del coño Por si te quedaba alguna duda de que tu cuerpo esté invadido, los invasores de cuerpos han decidido que para poder abortar cumpliendo los supuestos legales, necesitas el permiso de dos profesionales de la medicina Y en el caso de que se te ocurra someterte a un aborto ilegal, ni siquiera estarás cometiendo un delito Lo estará cometiendo el personal médico A pesar de esto, el gobierno dice La ley orgánica de protección de los derechos del concebido y de la embarazada tiene impacto positivo de género porque protege y da prevalencia a los derechos a la vida, la salud y la dignidad de la mujer embarazada Y el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre la maternidad La ley de Gallardón y los invasores de cuerpos lo único que hace es robarnos nuestros derechos obligarnos a volver a los abortos clandestinos y poner en peligro nuestras vidas Hoy os dejamos con una frase de la furia Coprofagia es tragarme a Gallardón estupefacta No doy crédito Los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero Mi coño Hasta la próxima vez que nos dejen salir Nos vemos en las calles